¡Aquí! ¡Disparo! ¡Disparo una arma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Salgan con las manos en alto! ¡Los tenemos rodeados! ¡Cualquier intento de huida será inútil! ¡Arrojen las armas! ¡Entréguense voluntariamente y se les respetará la vida! ¡De lo contrario, nos veremos obligados a detenerlos por la fuerza! ¡Les repetimos! ¡Arroguen las armas! ¡Y salgan inmediatamente con las manos en alto! ¡¡Mamá! ¡Mamá! 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 ¡chiadio! ¡Mamá! ¡¡Oh, Dios, Dios! ¡Mamá! ¡No están en condiciones de ordenar absolutamente nada! ¡Aquí las órdenes las damos nosotros! y que intentan sacarnos. ¡Juro que mato a Gabriela y a Juan Reyes que se encuentran en nuestro poder! ¡No hagan ninguna estupidez! ¡Se los advierto! ¡No se atrevan! ¡Ya oyeron a esta asesina! ¡Es capaz de hacer lo peor! ¡Por favor, por favor! ¡Tiene que creerle, por favor! ¡Hagan alto! ¡Señor Esperto, por favor! ¡Esa mujer es una demente! ¡De lo peor es peligroso y ustedes atacan! ¡Mi mamá y Juan corren peligro! ¡Me entienden! ¡Ya, tranquilas, por favor! ¡Tranquilas! No haremos nada que las exponga, pero tampoco les daremos el gusto de retirarnos. Bueno, ¿pero qué van a hacer? Si ese par de locos criminales impacientan pueden cometer cualquier barbaridad. Usted es mejor que nadie con los sabinos de Rosales y sabe que es una psicópata capaz de lo peor con tal desadice con la suya. ¿Y Fernando qué? ¡Fernando es peor! ¡Confíen en nosotros! Ya encontraremos la manera de detenerlos y rescatar sanos y salvos a doña Gabriela y a Juan Reyes. Pero por el momento les agradezco que se mantengan alejados porque en vez de ayudarnos pueden entorpecer nuestro trabajo. ¿Cómo creen? No, señor. Yo no me muevo de aquí. Yo no me muevo de aquí sabiendo que mi mamá está allá adentro con esos asesinos, señor. ¡No me muevo! Ya, ya. Al contrario. No queremos entorpecer sino ayudarlos, por favor. Pero hagan algo. Oficial. Conocemos perfectamente cada rincón de esta casa. Así que no les conviene que nos vayamos. Atentos, atentos. Volvió a salir. No pierdan su tiempo esperando sometimiento porque de ninguna manera nos vamos a rendir. Saldremos de aquí por nuestra propia cuenta y sin que nadie intente detenernos. ¿Está bien? En cuanto a Gabriela y a Juan Reyes se los entregaremos solo cuando recibamos el pago por su rescate. Ustedes dirán, señores, si están dispuestos a negociar por la vida de ellos. Eso es lo que faltaba a estos desgraciados. Exigir dinero por la seguridad de Juan y doña Gabriela. Con esto demuestran que son unas ratas de lo peor, unos delincuentes asquerosos. Oye, además, nosotros no hemos visto a Juan. ¿Cómo vamos a saber si está bien? ¿Ah? Antes de tomar cualquier determinación exigimos ver a Juan Reyes para comprobar que no le han hecho daño, que se encuentra sano y salvo. A ver, oficial, si quieren dinero, le daremos la suma que quieran con tal de evitar una tragedia, ¿sí? No, 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 Franco. No vamos a negociar con esas alimañas porque no podemos confiar en ellos. La cuestión es distraerlos y ganar tiempo mientras encontramos la manera de liberarlos sin exponerlos. Mi mamá se veía tan mal, tan mal. Pobrecita debe estar tan aterrada con todo lo que está pasando. Trata de calmarte, ¿sí? Ya. ¿Cómo es imposible que Fernando le haya hecho semejante canallada a mi mamá? ¡Por Dios, qué clase de monstruo es ese hombre! Trata de calmarte, por favor, no me acálmate, ¿sí?